Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Omnipotente y Misericordioso, solo tú conoces lo más secreto del corazón de los hombres, solo tú sabes quién es justo y puedes justificar al malvado. Escucha nuestros ruegos por tus hijos que están encarcelados y haz que encuentren alivio de sus penas en la paciencia y la esperanza y puedan retornar cuanto antes, sin obstáculo alguno, a sus propias familias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo. Como realización nuestra, nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu, porque la pura letra mata y, en cambio, el Espíritu da la vida. El código que procuraba la muerte, letras grabadas en piedras, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podrían fijar la vista en el rostro de Moisés, por el resplandor de su rostro, caduco y todo como era. Pues, ¿con cuánta mayor razón la alianza que procura el Espíritu resplandecerá de gloria? Si procurara la condena, se hizo con resplandor, ¿cuánto más resplandecerá procurar el perdón? El resplandor aquel ya no es resplandor, eclisado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, fijaros cuál será el de lo permanente. Palabra de Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, su amuel con los que invocaban su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Santo es el Señor nuestro Dios. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón, y no un Dios vengador de sus maldades. Santo es el Señor nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Aleluya. No endurezcáis hoy el corazón, sino escuchad la voz del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte a uno solo de los preceptos menos importantes y se le enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Tenemos aquí como San Pablo, dice que nos ha hecho servidores de una alianza nueva, no basada en pura letra, sino en el Espíritu. Servidores, embajadores, de aquella ley vivida en la plenitud, porque la ley mata y el Espíritu vivifica. Es importantísimo un hombre como San Pablo, judío, tribo de Benjamín, de Escuela de Gamaliel, de los fariseos sumamente cumplidores de la ley, en su visión, qué iluminación tan grande ha supuesto su conversión y qué ver en toda la profundidad el misterio de la obra que Dios ha hecho desde la creación hasta la redención de Jesucristo. Si procurar la condena se hizo con resplandor, esto es la ley. Porque la ley fue dada para que el hombre supiera que es un infractor del amor. El pecado de nuestros padres pone el hombre en una situación constante y creciente de atrofia. De atrofia. Por tanto, la ley no es algo externo a él que viene a imponerle algo fuera de él, sino el hombre creado imagen y semejanza está llamado a vivir en el amor y por esto no ama. En el robo, en el adulterio, en la mentira, en el matar, en el honrar padre y madre, en no santificar. Por tanto, todo esto desamor, la ley le ayuda a que lo vea de una manera concreta su condición. Pero no es cuestión de quedarse aquí. O sea, no es alguien que me dice que soy un infractor, que es lo que soy, sino que la palabra está en orden al anuncio de alguien que me permitirá que esto, que yo de una manera carnal no cumplo, no observo, no guardo, poderlo hacer. Por esto, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. A dar plenitud. Porque la plenitud es Jesucristo. Porque es la ley vivida en este amor, en esta visión total, en esta vida nueva que se da con su resurrección. Se nos ha dado el espíritu. Pentecostés es la entrega a Moisés de la ley en el Sinaí. El pentecostés judío. Pentecostés en nosotros escribe, como dice el profeta Ezequiel, la ley en sus corazones. No en tablas, sino en sus corazones. Lo que aquí está escrito anticipadamente en las tablas, y es bonito, que es con fuego. No es el señor Moisés que escribe, sino Moisés recibe lo que Dios ha escrito en un fuego. Pero aún falta que este fuego vaya a lo radical del ser humano. Este espíritu que hace que pueda vivir en este amor. O sea que los mandamientos son la ley natural. La ley natural que Dios ha dado a la humanidad entera está expresado explícitamente en lo que es la visión de la ley. Pero para que se viva, se viva en Jesucristo. Porque si la ley hubiera sido suficiente, no hacía falta para nada la encarnación del verbo. O sea, el verbo vino para que aquello que el hombre no puede, no puede, lo puede en el todo es posible en Dios. Y así, con todo, la fidelidad. El que se salte uno de los preceptos menos importantes, porque hay gente que va a lo fundamental. Y esto es muy peligroso. Si soy yo el que dice lo que es fundamental y soy yo el que digo lo que no es tan fundamental. Por tanto, soy el punto de referencia y el criterio de toda norma. Esto es la más grande de las soberbias. Esto no es tan importante. Lo más importante es amar y amar es amar como amado a Jesucristo. que ha cumplido hasta el último la palabra entera, pero incluso más allá, mucho más allá en su amor. Que él nos ayude. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro Bispo Luis, roguemos al Señor. Para que guíe y sostenga el trabajo de los que rige los destinos del mundo, roguemos al Señor. para que dé a los que se sienten tentados fuerza para resistir en sus pruebas, roguemos al Señor. Para que nos libre de una muerte inesperada, roguemos al Señor. Para que el día que ahora empieza nos traiga alegría y paz, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. En espíritu melitatis en tu ánimo. Orate, hermanos, para que este sacrificio mí y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, tú quisiste que tu Hijo muriera para reunir en una sola familia a todos los hombres dispersos por el mundo. Concédenos que este sacrificio consiga la unión de nuestras voluntades y nos aumente la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociar a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Os sane en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os sane en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Luis, su auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Antoni Sánchez Astre y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo y mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concede la paz de la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre y con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, nos estáils no vivimos y aros con trips de la paz. Gracias. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entes en casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo de Dios Alabaré el nombre de Dios con cantos proclamaré su grandeza con acción de gracias que el Señor escucha a sus pobres no desprecia a sus cautivos Comunión espiritual Yo quisiera Señor recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre con el espíritu y el fervor de los santos Tomad Señor y recibid toda mi libertad mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad Todo mi haber y poseer Vos me lo disteis, a vos Señor lo torno Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta ¡Gracias! 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 Oremos Al recordar el precio de nuestra libertad imploramos Señor tu clemencia a favor de nuestros hermanos líbralos de sus cadenas y conviértelos en fieles servidores de tu justicia santa por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros hermanos podéis ir en paz Dios te salve Dios te salve ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve Amén Dios te salve Dios te salve Dios te salve Dios te salve Gracias.